Qué buena manera de acercarse a la humanidad a través de algo tan bonito como lo es la magia y que causa muchas expectativas en los seres humanos. Así que en este momento yo le doy paso a mi compañero Felipe que tiene más información con esa buena actividad con la Cruz Roja que está desde la calle Novena. Adelante Felipe. Bueno muchachos, yo la verdad me voy a animar más adelante, tengo que hacerme el chequeo pertinente para poder donar sangre y como les digo, hay que salvar vidas. Y la Cruz Roja seccional Valle del Cauca hoy nos acompaña. Tenemos a Ilse Bolívar, ella es bacterióloga quien nos va a dar más información y más adelante saludamos también a sus compañeros que están por allí ya organizando para vernos más detalles. Ilse, ¿cómo estás? Bienvenida en esta tarde de viernes, fin de semana y bacano que nos estén acompañando a esta hora. ¿Cómo va todo? Hola, bien. ¿Cómo te va Felipe? Contento de tenerte por acá porque sabemos que la Cruz Roja cuando la vemos es porque hay ayuda, hay motivos para ayudar a las personas que lo necesitan. Contanos un poco, ¿cuánto tiempo llevas en la Cruz Roja? Dos años, dos años realizando esta linda labor que es la donación de sangre, pues ya todos sabemos que con donar sangre estamos salvando la vida de tres personas, entonces que qué chévere hacer parte de esta linda labor. Ilse, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros donar sangre? Pues mucha gente dirá, no, es que yo voy y me siento allá y me sacan sangre. No, eso tiene un proceso y tiene un protocolo. Hablemos de ese protocolo, ¿cuál es? Bueno, lo más importante es tener la voluntad de salvar vidas. Tienes que presentarte con tu documento de identidad, ser mayor de edad hasta los 65 años de edad, que te encuentre en buenas condiciones de salud, que no hayas visitado recientemente zonas endémicas, cirugía reciente no. Las personas con tatuajes, piercing, perforaciones pueden donar después de los seis meses. Es mentira, es un tabú. Eso es un tabú, era mentira, o sea, porque es que no es que usted está tatuado y no puede donarte por vida, eso es mentira. Es completamente falso. Después de los seis meses de haberte realizado un tatuaje, puedes donar. Así que, quienes tengan tatuaje y crean que no pueden donar por tenerlo, es completamente falso y ya pueden acercarse a Cruz Roja a donar, a salvar vidas. Oye, ¿cuánto dura este proceso de donar sangre? Porque yo voy, yo por ejemplo me encuentro esta móvil y quiero donar sangre. ¿Cuánto dura más o menos? ¿Media hora, una hora? ¿Cómo es el proceso? Listo. Todo el proceso dura alrededor de 30 minutos, incluyendo desde que tú llegas. O sea, llegas, se te hacen las preguntas iniciales, llenas un formato que son para las mujeres 31 preguntas, para los hombres son 28 preguntas. Luego pasas con el profesional de selección, se te realizan los signos vitales donde se mira la hemoglobina, temperatura, presión. Ya luego, determinando todo esto, se considera si estás en condiciones para donar y ya luego se pasa a hacer el proceso de flotomía, que es cuando empiezas a donar sangre. Oye, Ilse, ¿cuánto le sacan a uno de sangre? Porque uno se imagina, pues, la bolsa, las cuatro, cinco, ¿cuántas bolsas de sangre pueden sacarle a uno en una donación? ¿Y cuántas personas puede salvar uno con esa bolsa? Son 450 mililitros de sangre, un poquito menos de medio litro falso, que es un litro, que dos litros. No, es que yo he donado cinco litros falso. Las personas tenemos alrededor de cinco a ocho litros de sangre y donamos alrededor del 10% de la bolemia. Y con un poquito de medio litro de sangre estamos salvando tres vidas. Oiga, tres vidas que ustedes pueden salvar, no solo aquí en El Vallecino, a nivel nacional. Vamos a hablar de la móvil más adelante, porque tengo entendido que hay varias móviles que los acompañan a ustedes en diferentes municipios del Valle. Pero antes de ir con la noticia del día, que quiero resaltar esta información, por ejemplo, contanos un poco, ¿cuáles son las redes sociales oficiales de la Cruz Roja? Ok, tenemos redes sociales en Instagram, en Facebook, pueden encontrarnos como Cruz Roja Valle. Y allí está toda la información con respecto a dónde vamos a estar ubicados, cuáles son los sitios, los horarios de atención. Y ahí pueden empaparse un poquito más con respecto a las donaciones y todos esos mitos que hay con respecto a la donación. También es mentira, aprovecho para decir que se engordan, que se enflaquecen. Hay muchos mitos alrededor de la donación de sangre, entonces es bueno que nos empapemos un poquito más con respecto a esto y nos animemos a salvar vidas. Bueno, hay más mitos, se los vamos a contarnos más adelante. Ilse, ya volvemos contigo por ahora, noticias de lo que pasa en el suroccidente colombiano. Pendiente a esta información que aparecerá en pantalla. Y en la noticia del día queremos resaltar todo lo que está pasando, especialmente con el sistema integrado masivo Mio, que vuelve a su funcionamiento el Mio Cable, que estaba suspendido por algunos días porque había algunos inconvenientes. Y aquí tenemos esa información, miren de qué se trata. El cable aéreo del Mio Cable, conocido como Mio Cable, está en óptimas condiciones para prestar su servicio público. Si la superintendencia y puertos de transporte emite el concepto, ya podríamos iniciar de nuevo la operación. Así lo aseguró ayer Juan Pablo Ángel Gaviria, jefe de operaciones de mantenimiento de la Asociación de Cable Aéreo de Manizales, entidad encargada de administrar, operar y mantener el Mio desde septiembre del 2015. Es decir que si dan la orden, posiblemente tendremos Mio Cable para el funcionamiento durante todo este año. En otras noticias hablemos de la seguridad y quiero preguntarle a Ilse que nos acompaña, ¿te sientes segura en Cali? La verdad. No tanto. Eso dicen los caleños porque no es la única que opina y a través de las redes sociales muchos han dicho que no están conformes con la seguridad. ¿Por qué? Miren. Hasta el momento el plan de choque que viene implementando la Alcaldía de Cali y la Policía en conjunto con el Ejército y la Fiscalía han arrojado como resultado 348 capturas, 291 campañas preventivas y 9 operativos de impacto. Esta estrategia de seguridad que inicialmente había proyectado para los primeros tres meses de la nueva administración municipal se extenderá en periodos desde seis meses y llamará un plan Copa América para que los caleños y visitantes se sientan seguros a la hora de visitar la Sultana del Valle. Y cerramos con la imagen que le está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Una impresora que puede detectar los huesos y reconstruirlos, el del ser humano. Miren ustedes. Una impresora 3D que reduce estructuras porosas muy pequeñas con alta resolución, semejantes a los huesos, con material biodegradables. Fue diseñada para estudiantes desde la Universidad Nacional de Autónoma en México, UNAM. Informó este domingo la institución. Con este prototipo denominado Biomaker, los estudiantes de Programación de Diseño Industrial, UNAM, han dicho que se sienten muy contentos porque esto es un paso más a la tecnología. Debido a esto, muchos tienen comentarios a través de las redes y positivos. Ahí tenía las noticias del suroccidente colombiano, pues es momento de colocar deportes. ¿Te gusta hacer deporte ya que estás como vinculada con la salud? Sí. ¿Qué tipo de deporte estás practicando? No practico deporte. Bueno, bueno, hay que practicarlo, hay que practicarlo. Vamos con Farid. Farid. No practico. Bueno, hay que practicarlo, ¿no? Sí. Farid, adelante con deportes desde la calle Novena en vivo para ustedes. Guía farándula y guía deportiva presentes. Ahí está. Así es, Felipe. Rueda la bola en Guilmagasini. Con ella iniciamos el primer tiempo de la sección deportiva. Y yo inicio contándoles que James Rodríguez fue convocado para el primer juego en contra del Atlético con el Real Madrid. El belga Eden Hazard, el galés Gareth Valle y el brasileño Rodrigo son las grandes ausencias de la convocatoria facilitada por Zinedine Zidane para el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, para el que también descarta a Nacho Fernández y Ibrahim Díaz. Y no puede contar por lesión con Marco Asensio y Mariano Díaz. Después de dejar fuera al brasileño Militao en Copa, regresa y le toca a Nacho Fernández salir de la citación. Junto a Militao son novedades respecto a Copa los regresos de Casemiro. La lista de convocados le integran Cortuz, Areloa, Diego Altuve, Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Barane, Marcelo, Mendy, Casemiro, Fede Valverde, Cross, Modric, James, Isco, Lucas Vásquez, Vinicius, Benzema y Jovic. Ahí está nuestra primera noticia deportiva y quiero seguir contándoles sobre Daniel Martínez. Hablemos de ciclismo, pues Daniel Martínez en la Vuelta por Colombia le ganó a Nairo Quintana y a Egan Bernal. El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez de Education First consiguió este jueves el título nacional del contrarreloj individual a ganar la prueba disputada en el montañoso departamento de Boyacá con un tiempo de 48 minutos y 2 segundos. En el podio, Martínez estuvo acompañado del ganador de la Vuelta a España y del Giro de Italia y dos veces del segundo en el Tour de Francia, Nairo Quintana, que estrenó la camiseta de su nuevo equipo tras dejar el Movistar. El tercer lugar fue para Egan Bernal del equipo Ineos, reciente ganador del Tour de Francia en la carrera disputada en la localidad de Pesca, en donde nació Miguel Ángel, el Superman López. Y para finalizar con esta sección deportiva, les quiero contar sobre cuánto cuesta hoy en día una boleta para el Super Bowl 2020. Las entradas más baratas en reventa para el Super Bowl, la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano, que se disputa este domingo 2 de febrero en Miami, cuesta 4.700 dólares, mientras que las compras desde el extranjero siguen altas debido al atractivo de la ciudad y las protagonistas del espectáculo. El precio ha ido bajando hasta situarse actualmente en 6.300 actuales, pero aún puede subir, señala Álvarez. La ley dice que se pueden vender y comprar entradas hasta 60 minutos después de iniciar el... Continuamos con más información aquí en Guiel Magazine. En estos momentos ustedes podrán ver el invitado del día de hoy aquí en el Canal 2, el canal de nuestra gente, que le damos la bienvenida a esta hora. Hola Nicole, muchas gracias por la invitación, por abrir este pequeño espacio para presentarme y un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo en sintonía en el Canal 2. Bueno, muchísimas gracias. Él se llama David Tobar, es una persona que nos viene a contar un poco sobre una propuesta musical que se llama Tú y yo. Bueno David, cuéntanos un poco a los televidentes, ¿por qué la canción? ¿Por qué la estás promocionando? ¿La escribiste o no la escribiste? Cuéntanos un poco. Sí, claro, mira, la canción se titula Tú y yo. Es una canción la cual habla sobre una historia de dos personas que se encuentran en un restaurante y digamos que no se conocen, es la primera vez que se conocen, sienten una atracción física y esta persona, digamos en este caso sería yo, se empieza a imaginar cómo, digamos, sería tener una ocasión con esta persona. Entonces se empieza a imaginar toda esa historia y como toda película que esperamos ver, pues tiene un total final feliz. Ah, pero se ve muy bonita la chica del video. El video fue grabado aquí en la ciudad de Calibeo. Sí, correcto. Fue grabado en Boulevard del Rido, al frente de la iglesia de la Ermita. También tenemos unas tomas en un restaurante de la ciudad, muy bonito, que también me dio la oportunidad de poder filmar el video. También pues tenemos directamente la filmación en una habitación. Entonces es un video que está muy bueno, muy entretenido, ha tenido buena aceptación y espero que lo puedan disfrutar. Es con todo el cariño para que lo puedan ver. Bueno, se ve bastante buena la canción. Y bueno, retrocedamos en el tiempo un poco y hablemos por qué David inició con la música. ¿Por qué el género? ¿Por qué decidiste irte por este camino que es bastante extenso? Es extenso, pero también es extenso y cuesta mucho llegar hasta un cierto nivel, se puede decir así. Sí, correcto. Bueno, David Tobar, mi historia. Básicamente comienza desde hace 10 años, tenía 14 años de edad, en donde conocí una gran persona, le envié un saludo al señor Zoyer, en el cual pues tuve la oportunidad de conocerlo y me inculcó como, digamos que, la música como tal, porque lo acompañaba a sitios de grabación, lo acompañaba a todos estos sitios donde se movía directamente la música. Entonces empecé a sentir una pasión por ella. Entonces, primera, mi historia comienza directamente como compositor, donde comienzo en mi noveno grado de estudio, empezar a componer canciones que recuerdo que le llevaba directamente después de haberla descompuesto a la casa donde él vivía y era de las que, mira esta canción que dice, y llegaba y las arrugáis, ya no está mal. Y empecé otra vez, al otro día otra vez, hasta que ya vi una aceptación por parte de él. Ya luego, después de aproximadamente dos años, empiezo a moverme, digamos, en la industria y ya directamente tomo la iniciativa de empezar a grabar mis canciones propias. Entonces, sí ha sido un proceso largo, un proceso que ahora mismo se ha dividido a partir del año pasado, donde ya pasamos de algo de hobby a hacer algo ya más profesional y empezamos con este lanzamiento de esta canción que se llama Tú y yo, un video profesional, una, digamos que en cuanto a la edición, la producción, algo muy profesional para que la gente ya, digamos que empecemos a dar un nivel más alto y podamos disfrutarlo de otra manera. Por supuesto que sí, David, y quería resaltar lo que dices del esfuerzo que has tenido también y lo largo que ha sido el camino, porque yo creo que uno nunca termina de aprender en una carrera como esa, así en cualquiera, pero lo importante es que te has mantenido. Ha sido persistente y pues de una u otra forma las cosas se dan. Llega un momento de que todo se da y de que todo va, por decirlo así, encajando en lo que nosotros muchas veces queremos. Sí, yo creo que nunca esperamos saber dónde vamos a estar, realmente. Yo recuerdo haber grabado, como te lo explicaba, empezaba a escribir canciones desde el salón de mi colegio y años después ya estaba cantándolo frente a una feria y delante de un público grande, entonces yo creo que todo es como usted mismo hace proyectos y mismo va a poder cumplir sus objetivos y eso es lo que estamos haciendo. No es fácil, es una carrera con mucha competencia y también pues se necesita pues estar, ser consistente y aparte pues aprovechar cada oportunidad que se le presenta. Bueno, él es David Tobar, entre un momento ya lo van a volver a ver. En estos momentos yo los invito para que vayan con mi compañero Farid, porque él ya está listo con las curiosidades del mundo. Así que Farid, cuéntanos de qué se trata esta primera curiosidad. Así es, Rico, le iniciamos la sección de curiosidades y yo me quiero ir en este momento para Filipinas, pues le cuento que una expedición se fue a buscar un animal. Para ser más claros, fueron en busca de una almeja del que los habitantes hablaban mucho. Como ustedes podrán observar en pantalla, como lo dije ahorita, una expedición fue en búsqueda de una almeja, de la que muchos habitantes en Filipinas estaban hablando. Se trata de una nueva especie de almeja de agua dulce, un tipo de gusano de barco, llamado así porque estos gusanos comen madera. Generalmente de los barcos, solo que esta inusual especie come rocas y expulsa arena como excremento. Los científicos tuvieron que buscar un nombre a esta nueva especie. La llamaron Litoredo abatánica. En latín, Lito, significa roca y utilizaron las últimas dos sílabas de la palabra Teredo, el nombre del gusano del barco en latín. Los lugareños lo llaman Antiguado. Y se dice que las madres primerizas lo comen para mejorar la lactancia. Bueno, ahí está nuestra primer curiosidad del día. Felipe, usted ya está listo nuevamente desde las calles para darnos mucha más información. Adelante. Ya saben que ustedes pueden reportar sintonía en nuestro WhatsApp, por aquí ya estamos recibiendo y lo vamos a publicar al finalizar esta emisión. Continuamos con nuestros amigos de la Cruz Roja Seccional Valle del Cauca. Ilse nos acompaña. Ella es del departamento de Bolívar, es una costeña radicada en la Sultana y por supuesto comprometida con la salud de todos los vallecaucanos. Ilse, hablemos de la móvil. Tenemos acá una de ellas, creo que son varias. ¿Cuántas son? Son en total cuatro móviles que nos acompañan en todo el departamento del valle. Hacemos recorrido desde el norte del valle hasta acá, hasta Cali. Esta es la 3012, tenemos la 3018. Hay otra que es mucho más moderna. Es la nueva. Esta es la más viejita. Esa es la pionera, la mamá. Sí, es una de las, yo creo que es la pionera, yo creo que es la móvil más antigua que tenemos realmente, no sé cuánto tiempo lleva. O sea, que aquí hay historia. Hay historia, claro que sí. Hay muchas vidas salvadas en esta móvil. Oiga, qué chévere. Por ejemplo, esta móvil llega a cualquier municipio del Valle del Cauca, se instala, abre carpa, saca asientos. ¿Cómo es el proceso para una jornada con la móvil en los municipios del departamento? Ok, lo primordial es encontrar sitio para parquearla, ¿no? Que sea como el parque central, como los sitios emblemáticos. La clave donde haya bastante circulación de personas, que pegue la sombrita, se le abre la carpita, se instalan las sillitas y pues lo siguiente es hacer el llamado al personal para que se acerque a donar sangre. ¿Cómo es el llamado? ¿Cómo lo hacen ustedes cuando llegan a estos municipios? ¿Hay una programación? ¿Ya hay un voz a voz antes o cuando ya llegan empiezan a hacer perifoneo? ¿Cómo es la llamada para las personas que quieren donar? Ok, generalmente pues las unidades municipales de cada municipio, la Cruz Roja, se encarga pues como de la publicidad, del perifoneo. O algunas veces también desde acá, desde Cali, pues llevamos otras móviles que se encargan de hacer perifoneo, entregar volantes e incluso a veces del transporte del personal cuando están en lugares muy alejados. Ilse, ¿cuántos viajan en esta móvil? Porque yo aquí estoy viendo más compañeros, vamos a saludar también, pero ¿cuántos viajan normalmente en una móvil de estación? Ok, cuando viajamos a los municipios va el conductor, dos auxiliares y el profesional de selección, pues que en este caso es la persona que hace la entrevista y selecciona al donante. Generalmente se viaja entre cuatro o cinco personas, a veces también se viaja con un promotor, que es la persona que se encarga como que de la publicidad, del llamado a la comunidad y pues de esta cuestión publicitaria. Oye, cuando hablas de entrevista, es los requisitos fundamentales que se deben tener en cuenta, nombre, si es mayor de edad, qué examen, pero como ustedes se van a campo, ¿cómo hacen para concretar si una persona es apta o no para donar en el mismo lugar? Ok, hay algunos requisitos que son básicos, que son como las preguntas iniciales que se hacen, si es, por ejemplo, que si visitaron recientemente zonas endémicas, cómo se han sentido de salud recientemente, por ejemplo, si reciente pasaron un cuadro viral como de gripa, fiebre, daño de estómago, obviamente no se puede donar, sino después de 15 higuitas, donde son como las preguntas generales que se realizan antes de realizar el proceso, es como el primer filtro. Después de eso, ya luego si la persona procede a realizar la encuesta, que son preguntas de única respuesta sí o no, no va a haber enredos, luego se pasa con el profesional, que digamos que es como el filtro final, y allí ya pues se determina si la persona está en condiciones para donar o no, porque ya son preguntitas más personales. Son procesos que ustedes deben tener en cuenta y protocolo que la Cruz Roja maneja para poder salvar vidas con ustedes, televidentes. Vamos a volver a estudio, ya regresamos con Ilse para que nos siga dando más instrucción, porque hay que apoyar de verdad, y la Cruz Roja se vincula con el Canal 2 siempre y están pendientes a lo que está pasando en el Valle del Cauca. Me dicen que nuestra compañera Nicole tiene invitaciones, creo que nos vamos para el kiosco, Nicole, a comer hasta ahora salchipapa o qué? Adelante desde estudio. Muchísimas gracias Felipe por esa buena información, y en estos momentos nos vamos para el kiosco, si usted no tiene plan para este fin de semana, yo lo invito para que se agende y mande su foto o video reportando sintonía, al número de WhatsApp que aparece en pantalla, 312-764-4095. El kiosco los espera y el magazine los invita con una de las mejores salchipapas de Santiago de Cali. Nicole, usted que sigue ahí con nuestro invitado, quiero que le pregunte directamente si él ya invitó a que reportaran sintonía para que se ganaran pases dobles, porque claro, todo el mundo tiene que ir a esta temporada a ver cine con Royal Films. Por supuesto que sí, París, ya en estos momentos ya le va a brotar a nuestro invitado que invite a todos, todos los televidentes del canal 2 y el magazine que se conecten, que reporten sintonía y se puedan ganar esos espectaculares regalos que son directamente para ustedes, así que invítenme a los televidentes por favor. Sí, claro, la invitación muy especial para todos en este momento, empiecen a reportar su sintonía por medio del WhatsApp que aparece en pantalla para que se ganen esas entraditas. Así es, y bueno David, vamos a seguir hablando un poco sobre la carrera musical, sobre la propuesta que nos vienes a contar y pues queríamos preguntarte o quería preguntarte que les contaras a todos los televidentes esos planes que quizás tienes a futuro para este 2020, ¿cuáles son esos planes, esos objetivos que tienes ya planteados? Bueno, en este momento empezamos, iniciamos con esta nueva canción que están viendo en pantalla, esta es la primera propuesta que estoy lanzando en este 2020, en el cual de esa misma canción que en este momento están viendo y la van a poder escuchar también en mis redes sociales y en mis plataformas ustedes también van a tener una versión acústica de la misma, es decir, quiero enfocarme en ambos públicos sabemos que hay personas que no les gusta tanto el género de reggaetón, entonces vamos a tener el mismo contenido pero con otro tipo de instrumental, otro tipo de pistas para que todas las personas la puedan disfrutar y eso para mí es muy importante porque la canción va a tener una buena aceptación entonces si no te gustó esta versión en modo reggaetón, pues entonces espera la acústica que también es un proyecto que se viene y tenemos una faceta diferente, también tenemos ya preparada, ya está grabada una salsa urbana, una salsa urbana que también se viene, también es una canción que espero que también sea de su agrado muy sentimental, sí, entonces para que la puedan disfrutar y puedan dedicarla Creo yo que es una muy buena estrategia el poder tener como esos diferentes ritmos para diferente público y por supuesto que creo yo que tú lo has venido pues como meditando porque de lo urbano en pasar a una salsa creo yo que como ha sido esa fusión, como la piensas hacer o como ha sido Bueno, sí, sería una salsa urbana, digamos que aunque sea una salsa urbana pues también tiene un ritmo digamos que en cuanto al género, pero también es una canción que va a permitir mostrar otra faceta de parte mía de hecho esas canciones siempre tratan de que su contenido sea algo del corazón, algo digamos una propuesta de amor de pronto alguna propuesta donde quieran informar a la persona que le gusta o que de pronto pues la traicionó y quiere pedirle perdón, entonces es un buen tipo de música para que ustedes puedan aprovechar y dedicarlas Qué bueno, entonces ahí tienen a David Tobar, pero qué te parece si lo mejor que podemos hacer en estos momentos es invitar a todos los talentos para que escuchen tu música y por supuesto vean tu video oficial ya lo pueden ustedes ver dentro de un momento, van a poder ver como todo lo que se hizo en el video oficial y por supuesto lo van a poder ver a David porque ha sido protagonista en el mismo video así que súper recomendada, ya regresamos, eso es Guía en Magazine Y al ritmo de esta buena canción yo quiero volver a saludar a mi compañero Felipe que está desde la calle Novena con más información sobre la Cruz Roja, una actividad bastante hermosa y por supuesto que es bastante reconfortante para todos nosotros, así que Felipe, usted que nos tiene, cuéntenos más información Y antes de nosotros continuar con más música desde estudio y por supuesto con las grandes actividades recordemos que la Cruz Roja seccional Valle del Cauca tiene una prestación de servicios bien interesante y la sede oficial es aquí en Cali, cerca de ahí en la calle Quinta pero nuestra compañera que nos acompaña literalmente el día de hoy que está de visita con nosotros Ilse nos va a dar más detalles acerca de los horarios Ilse, qué horarios estás manejando? Ok, estamos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los viernes los sábados estamos de 8 a 4 de la tarde, entonces allá los esperamos para que se acerquen a salvar vidas generalmente nos preguntan mucho que dónde estamos, que dónde vamos a estar, que quieren donar pero no nos encuentran, pero pues tienen un sitio fijo todo el tiempo en Cruz Roja que es en la calle Quinta, allá vamos a estar todos los días recibiéndolos no sólo para donar sangre total sino para donar plaqueta que es uno de los hemocomponentes que más se requieren y digamos que es uno de los más importantes entonces allá también los esperamos para que donen plaquetas Ilse, qué te deja a vos trabajar en la Cruz Roja? qué experiencia de vida aprendes cada vez que estás en campo que estás ayudando y salvando vidas? porque me has dicho que aquí han salvado muchas vidas ok, esto es una experiencia muy bonita hacer parte de la Cruz Roja y sobre todo saber que estás contribuyendo a salvar vidas es algo que es muy gratificante para uno y te ayuda a crecer mucho como persona entonces yo soy muy feliz, muy feliz con mi trabajo soy feliz haciendo lo que hago soy feliz sabiendo que con una persona que yo anime a que done sangre voy a estar ayudando a salvar no sólo una vida sino la vida posiblemente de tres personas ahora estamos hablando acerca de los mitos por ejemplo acá hay uno que me llama mucho la atención y lo mencionaste ¿donar sangre engorda? donar sangre no engorda ni adelgaza las personas creen que la sangre que se dona debe recuperarse comiendo más de la cuenta pero no es verdad a mí me dijeron que si uno dona sangre el cuerpo se oxigena ¿eso es verdad? totalmente, donar sangre tiene muchos beneficios en cuanto a tu salud te ayuda a oxigenar el organismo, a regenerar células sanguíneas obviamente el organismo asume la donación de sangre como una pérdida entonces se estimula la médula ósea y él empieza a regenerar nuevas células sanguíneas y eso obviamente va a renovar tus células, va a oxigenar el organismo posiblemente a eliminar toxinas, a disminuir niveles de triglicéridos y colesterol entonces aparte de que estás salvando vidas también estás dándole cosas buenas a tu organismo estás ayudando a tu salud que interesante Ilse, ya volvemos porque me dijeron que en estudio está Farid con más información y vamos a hablar sobre el banco de sangre de la Cruz Roja ¿se necesita sangre? ¿qué tipo de sangre? ya les contamos de qué se trata Farid, información desde estudio, yo a las afueras del Canal 2 sobre la calle Novena con la Cruz Roja seccional Valle del Cauca, adelante Muchísimas gracias Felipe por toda su información seguimos con nuestra sección de curiosidades esta vez le toca a la segunda y hablemos de un mueble conmemorativo de la guerra civil que estuvo en una exposición de arte el mueble se encontraba en un museo de arte en Estados Unidos fue hecho de madera de nogal, arce y roble alrededor de 1876 para honrar a John Brinhank un soldado de infantería de Connecticut según la inscripción al frente pero resultó ser una falsificación muy bien tramada el escritorio bellamente adornado tenía una caja de música que tocaba Yankee Doodle una canción muy conocida de los Estados Unidos y una carta de un descendiente de Binhank que describía el significado que la pieza representaba para la familia sin embargo en 2016 el museo Wadsworth Attenham en Hartford tuvo que admitir que la pieza era falsa y la retiró de la exhibición bastante chévere como tal esta curiosidad que nos invita a hacer ejercicios y a romper este récord Felipe, usted está listo desde las calles de Cali con mucha más información adelante avanza la tarde de este viernes fin de semana y pues nosotros les contamos los detalles de lo que pasa con la Cruz Roja seccional Valle del Cauca Ilse, llegan voluntarios en esta ocasión uno de nuestros compañeros se animó ahí está ya preparando todo el protocolo para poder hacer la donación y salvar vidas ¿qué está haciendo en este momento tu compañero Fernando? ok, este proceso que está realizando mi compañerito se llama fleotomía es el proceso en el que se realiza la extracción de sangre esta es una bolsita que tiene un líquido, ese líquido que observan allí es el anticoagulante y se van a extraer 450 mililitros de sangre como les contaba ahorita que es un poquito menos de medio litro de sangre este proceso que está ahí más o menos va a durar 10 minutos sí, entre 8-12 minutos aproximadamente todo depende pues de la vena y de la persona bueno yo creo que en pantalla van a aparecer imágenes del protocolo que realizó Fernando antes de el compañero que ustedes ven ahí de Ilse que le hizo una serie de preguntas, un examen, una entrevista como manifiesta nuestra invitada o no, posteriormente a esto pues ya se está realizando el proceso que ustedes ven en pantalla así es la persona que está, que quiere donar sangre se acerca se le hacen unas preguntas iniciales que son como nuestro primer filtro luego la persona llena una historia se le pasa a hacer una entrevista se le miran signos, donde está la hemoglobina, la presión, temperatura y ya finalmente la persona pues procede si está en condiciones para donar pasa al proceso que estamos viendo en este momento dice no te me vayas ahí porque por acá hay voluntarios amigo, usted como está, estamos en vivo por el canal 2 bienvenido, gracias por hacer presencia en este llamado de la Cruz Roja para donar sangre ¿cómo está? muy bien ¿cómo es su nombre? José Collazos don José, usted hace cuánto no donan sangre o es primera vez que venía de donar sangre con la Cruz Roja? no, yo hace rato que estoy donando porque como yo trajo una empresa en Cauca yo hago uno allá cuando van los de Cruz Roja y los de Valle Lili bueno, ¿cuál sería el mensaje para los televidentes que nos están viendo de donar sangre? usted como ciudadano, usted como persona, como Valle Caucano para salvar vidas no, pues seguir adonando sangre porque eso es lo principal que nos necesitamos para donar sangre a la gente que necesita bueno, ¿cuál sería la primera pregunta para el señor que va a donar sangre en este tipo de actividades que están haciendo ustedes? ¿cuál sería la pregunta inicial? ok, que si se encuentra en buenas condiciones de salud que si no le ha dado gripita recientemente, fiebre, algún cuadro viral si porta su documento de identidad es importante llevar siempre el documento de identidad cuando vas a donar pues es tu identificación y pues luego se procede a que la persona si cumple los requisitos iniciales llene la historia ya él me comentaba que sí, que no ha visitado recientemente zonas endémicas que no le ha dado recientemente ni gripa, ni fiebre no ha tenido cirugía reciente tatuaje no se ha realizado en los últimos seis meses perforaciones, cirugías tampoco se ha realizado en los últimos seis meses entonces ya el señor Rita va a llenar la historia va para el segundo paso del proceso de donación de sangre óptimas condiciones hasta ahora vamos bien bueno José, muchas gracias, que le vaya muy bien y pues la invitación a la gente que esté pendiente del canal y que done sangre ah bueno, muy bien, muy bien seguimos donando sangre para salvar vías esa es la actitud bueno, vamos a despedirnos para darle paso a nuestros compañeros en estudio Ilse, vamos a recordar diez minutos dura este proceso, ¿no? exactamente, el proceso de flotomía como tal dura aproximadamente varía mucho entre personas, ¿no? depende del calibre de la vena, el organismo de cada quien pero aproximadamente entre unos cinco a doce minutos la persona dona ahí, dura sentadita allí donando sangre bueno, nosotros volvemos a estudio ahí tienen el proceso de lo que está pasando con la Cruz Roja seccional Valle del Cauca, guía al Magazine Canal 2 esto es una campaña para que salvemos vidas no solamente aquí en Cali, sino en el Valle del Cauca con esa información, volvemos a estudio pero con noticias de entretenimiento ya regresamos para darle